Acá estamos haciendo móviles en la ciudad de Córdoba, parece. Oh, dígame cómo está la temperatura en Córdoba. Lindo, lindo para chombre. Y en cualquier momento yo le digo que me encalzo una malla, ¿no? Acá porque está pesadito ya el día. Qué lindo. Bueno, hablemos qué va a pasar hoy, el fin de semana, el arranque. Bueno, el día de la primavera están todos esperando. Es decir, yo me compré la cantimplora, ya me compré 150 de jamón y de queso y los pebetes para irme a hacer el picnic. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me parece que va a estar espectacular. Pero antes de eso, arranquemos el día de hoy. La temperatura máxima va a estar en el orden de los 27, 28 grados. Con viento del sector sur, que no va a ser tan fuerte. Va a tener alguna ráfaga, pero no va a ser tan fuerte. Y con el cielo que va a estar despejado, mayormente despejado. Bien. El viernes, un lindo viernes. Sábado, podemos arrancar también con el mismo tipo de cielos, despejado, mayormente despejado. Viento del sector norte. A la tarde ya se va a poner calentito, porque calculamos que va a estar en el orden de los 29, 30 grados para mañana. Y va a seguir soplando el viento del sector norte. Día domingo. ¿Qué hacemos día domingo? Bien, a sábado afuera. El día domingo no vamos a tener tantos cambios de temperatura. Que va a hacer bajar la temperatura para el día lunes. Que el lunes va a estar inestable y algo lluvioso. Mejorando, no desde la tarde, pero va a seguir el viento fuerte del sector sur. Así que va a hacer bajar la temperatura. Cálculo que cerca de los 10 grados. ¿Sí? Bien. Así que hasta el domingo al mediodía tenemos buen tiempo, buena temperatura. Y de ahí, lo que respecta al mediodía, en adelante hasta el lunes al mediodía, vamos a tener inestabilidad con viento fuerte del sector sur. Bien. ¿Y el 21? ¿Ya hacemos la primavera? Sí. Bueno, la primavera yo creo que si salgo, me voy con un buzo. Porque yo creo que se opere los 22 grados de temperatura, pero a pleno sol. Eso es bueno. Claro que bueno. Claro que bueno. Bien. De lluvia no le digo que sea tan bueno porque septiembre viene complicado. La lluvia importante ya la tuvimos, o sea. Sí. No vamos a tener mucho más. Vamos a tener algunos milímetros más nada más. Lo que sí van a pintar lindo parece que era octubre. Ah. En la eterna lluvia. Epa. Sí, sí. Octubre sí. A ver, algunos sectores pueden recibir hasta más de 100 milímetros. Epa. Ajá. ¿Veo? ¿Veo? Es una novedad esta, ¿no? Sí. Todo el mundo está hablando de niños, está hablando de niños, pero yo le estoy diciendo que hay sectores que va a tener 100 milímetros más. Y hay posibilidad de dos eventos. Esos eventos se les llama evento a lo que es fuera de lo normal, ¿no? O sea, tormenta, ¿no? Claro. Totalmente con precipitaciones más arriba de lo normal para la época. Bien. Bueno, súper completo el informe como siempre hoy viernes, así la gente puede preparar el fin de semana. A ver, viernes y sábado lleve apenas un rompeviento, el domingo después del mediodía, un poquito más abrigado. Claro. Y el paraguas. Tenga la mano el paraguas por las dudas, ¿no? Sí. Se calcula que la precipitación mayor la va a llevar parte del sur de la provincia Córdoba y algo en las zonas terranas también vamos a tener, ¿no? También. Se va a ayudar, calculo que también el tema de incendios se viene complicado porque todos los días estamos teniendo entre dos a seis incendios por día, así que va a ayudar un poco a atenuar. Pero no va a ser tanta la cantidad de agua, así que el riesgo de incendios sigue siendo muy extremo, ¿no? Bien. Ahí está, bueno, Rafa, muchísimas gracias por el contacto. Buen fin de semana, seguramente el lunes temprano vamos a volver el contacto para saber cómo va a seguir la semana, ya con mucha más claridad porque lo vamos a tener al 21 de septiembre allí nomás. Así que... Ahí nomás, ahí está, perfectamente. Bueno. Un abrazo y buen fin de semana para todos. Abrazo, gracias.